Planeta Cuarteto, se viene el show en vivo de La Barra Hola Hola Bienvenidos Buenas noches señoras y señores A partir de este momento Le vamos a dar el comienzo a la música De una manera diferente De una manera muy especial Dedicado especialmente para todos aquellos que han venido en pareja Para todos los enamorados, enamoradas Para que ese amor siga intacto Para bailar abrazaditos, pegaditos Comienza el show de La Barra En la noche para ustedes De una forma romántica Bienvenidos a la noche Bienvenidos al show de La Barra Como me duele la noche Cuando no tengo tus besos Como me duele pensar en ti Cuando me mata el deseo Como se puede olvidar un amor Cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así Porque no estás junto a mí Como desato las horas Cuando es tan largo el camino Como concuro esta soledad Como concuro esta soledad Si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar Tu piel no olvidar Tu piel no olvidar Tu forma de amar Es tan difícil perderte Si estoy muriendo por verte 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 Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan las cenizas Del fuego de tu amor Y el dolor inmenso De tu avión Buenas noches Devuélveme cada caricia Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan las cenizas Del fuego de tu amor Y el dolor inmenso De tu avión Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tu te iras Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Abrázame Si tu te vas Ya nada será nuestro Tu te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Me quedará el silencio La sombra La sombra Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si te vas Si tu te vas Si tu te vas Se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad Yo Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré Esperaré Si te vas Esperaré que vuelvas Si te vas ¡ sta right now! Umar Rrrrrr Ope Rrr Oí Tu gran amor Tuve como tu voz Tu amanecer De ti Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Quiero llorar, quédame aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada Mientras, Planeta Cuarteto, otro duerme junto a ti Él se lleva Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras Otro calmará tu ser Es difícil Olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis brazos Y ahora eres de mi hermano Vuelto a ver Volví a sentir Volví a sentir El mismo aliento Que me hizo ayer vivir Como una flor Que empieza a abrir Como el dolor Que me has dejado al par en ti Tu piel me habló Y no entendí Lo que es amar a una mujer Lo que es sentir Y te besé Buscándote Y entre tus brazos lentamente Me perdí Vuelveme a amar Vuelve a entregar Ese veneno Que es tan dulce Y que es mortal Entrégate Una vez más Esa lluvia de deseos Me va a matar Vuelveme a amar No Vuelveme a amar Muchas gracias por estar aquí esta noche Un placer Vuelveme a amar Vamos a continuar Vamos a continuar en la noche En el comienzo Con la música en vivo de la barra Con las manitos bien arriba todos a ver Con las manos arriba hacia un lado Y el otro esta noche Lo cantamos todos Y esto dice Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo O sin ti Fue un privilegio tu amor Y es que por más que te quise Nunca sabré como hice Para merecérmelo Y hoy al fin de una parada Tu amor no es nada Que le voy a hacer Fue un privilegio tu amor Fue como un sueño dorado Fui muy feliz saturado Para que negármelo Para que negármelo Pero los sueños espuman Tu amor si sobrumas No sufras por tu piel Y dice Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo O sin ti Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo O sin ti Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte Basta quererte más Fue un privilegio tu amor Fue como un sueño dorado Fue muy feliz 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 Para que negármelo Pero los sueños espuman Tu amor si sobrumas No sufras por qué Sobreviviré 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 Fue muy feliz André Esta noche se va a nadie Sobreviviré 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 A aborrecerte Vos a quererte más Sobreviviré Claro que sí Aunque reviendes Contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás Cuidarte Aborrecerte Vos a quererte más Atención Señoras y señores Le vamos a presentar Él es Raúl El alemán Aaaaah Que vuelve Planeta Cuarteto Planeta Cuarteto A que vuelve A que vuelve Apuesto Apuesto a que vuelve Te aseguro Que vuelve A 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 que vuelve Ni el que no hace Y esto no saca, esto no saca, sígale, 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 que va, 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 que va. Vamos todos, toda la Rioja con las palmas bien arriba todos, vamos a continuar con un temazo del último disco de Navarra. Lo cantamos todos y esto dice, ¿qué tal si funciona? ¡Vamos! Y qué tal si funciona, no perdemos nada, qué tal si te arriesgas y soy la persona que tanto esperabas, Y qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro, qué tal si mejor nos quitamos la ropa con un par de besos, ¿por qué no intentarlo si los dos queremos? Y qué tal si funciona, no sonríe el amor, si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón, enamorarse otra vez, como la primera vez. Y qué tal si funciona, lo que siempre decimos, no pienses que estás hecho, quiero que dame una vida contigo, dame una respuesta, qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo. Y qué tal si funciona, no sonríe el amor, si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón, Y qué tal si funciona, enamorarse otra vez, como la primera vez. Y qué tal si funciona, lo que siempre decimos, no pienses que es tarde, yo quiero que dame una vida contigo, Dame una respuesta, qué tal si me arriesgas a ser feliz conmigo. Y qué tal si funciona, lo que siempre decimos, no pienses que es tarde, yo quiero que dame una vida contigo, Dame una respuesta, qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo. Dame una respuesta, yo quiero que dame una vida contigo, ¿Tienen ganas de cantar o no? Ando buscando un amor, que me sepa querer, sigue. Y que hayas sufrido en el amor Que me embarga un amargo dolor Que tengo roto el corazón Se baila, se baila Ando buscando un amor urgentemente Que me sepa valorar Que no me haga sufrir más Un amor como ninguno Que me sepa querer Que me enseñe a ser fiel Que me diga cómo es el querer Que no me haga padecer Un amor como ninguno Que se entregue al amor Que me dé su pasión Que me ame tan como soy Yo necesito un gran amor Y a bailar, a bailar, a bailar Ando buscando un amor Por todas partes Que me sepa querer Sin importar Que hayas sufrido en el amor Que me embarga un amargo dolor Que tengo roto el corazón Ando buscando un amor Ando buscando un amor Porque es mi mente Que me sepa valorar Que no me haga sufrir más Que no me haga sufrir más Un amor como ninguno Que me sepa querer Que me enseñe a ser fiel Que me diga cómo es el querer Que no me haga padecer Un amor como ninguno Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Que se entregue al amor Que me dé su pasión Que me ame tan como soy Yo necesito un gran amor Como tú Ando buscando un amor profundo y bonito Se está buscando Que no me niegue su cariñito Ando buscando un amor profundo y bonito Se está buscando Y por eso yo la estoy buscando ¿Cómo estamos esta noche? ¿Todo bien? Con ganas de bailar Una noche impresionante Agradecidos a todos por estar Gracias por venir Vamos a continuar En la noche con la música Vamos a seguir bailando Para todos ustedes Con algo de lo nuevo Tema que ha salido hace poquito En todas las plataformas digitales Tema que baila todo el país Con el comienzo de Lucas Capossi Y esto que dice Ayer te vi pasar Con el del brazo Y sin que no notaras Te seguí los pasos Ayer pude comprobar Que tú me fijías Que tú me fijías Después que me juraste Que no lo querías No se escuchan las palmas No se escuchan las palmas Y nos vamos a la mierda Esta noche Ayer te vi pasar Con el del brazo Con el del brazo Y sin que no notaras Te seguí los pasos Ayer pude comprobar Que tú me fijías Después que me juraste Que no lo querías Tome ese puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si eres la plena Pues si tu cariño No vale la pena Tome ese puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si eres la plena Pues si tu cariño No vale la pena ¡Sí! ¡Sí! La barra Dime por qué Dime por qué Me has engañado Si lo que has querido Todo te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí Amorcito mío? Porque después que te he querido Me has faltado Tome ese puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si eres la plena Pues si tu cariño No vale la pena Tome ese puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si eres la plena Pues si tu cariño No vale la pena Pues si tu cariño No vale la pena Pues si tu cariño No vale la pena No vale la pena La mitad corte Oye mamacita Casi es amor Tome ese puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si eres la plena Pues si tu cariño No vale la pena Pues si tu cariño No vale la pena Pues si tu cariño No vale la pena No vale la pena Oye 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 Esa es la barra La barra La barra Oye Oye Y esto no se acaba Esto no se acaba Quiero ver a todo el mundo Con las palmas arriba Esta noche Sí Sí Vamos todos Levantando esta noche Bailamos todos Con este temazo Que se viene Otro clásico Éxito de la barra Y esto que dice Atrévete Atrévete a decirle la verdad Que aún no me has podido olvidar Sin que luchas incansablemente Conocerse fiel Baby Dile cuántas veces has vuelto a mí Diciéndome que aún no eres feliz Buscando esa pasión Que no has encontrado en él Atrévete a decirle Que tú me necesitas Que no has dejado de quererme Como él lo piensa Baby Dile cuántas veces me has pedido Que vuelva Que extrañas mi calor Atrévete a decirle Que quitarás con tu vida Y que realmente no lo quitarás Como decías Baby Dile que te mueres Por regresar conmigo Acaba y díselo Atrévete a decirle Que te vas Y dejas a donde andas tú a esperar Que ya está bueno de fingir Y que vives muy bien Baby Dile cuántas veces has vuelto a mí Diciéndome que aún no eres feliz Buscando esa pasión Que no has encontrado en él Atrévete a decirle Que tú me necesitas Que no has dejado de quererme Como él lo piensa Baby Dile cuántas veces me has pedido Que vuelva Que extrañas mi calor Atrévete a decirle Que estabas confundida Que realmente no lo quieres Como decías Baby Dile que te mueres Por regresar conmigo Acaba y díselo Ahí va Oye Dile puchi a esa mujer Vete con él Vete con Javier Carlos Ahí va Cigaré 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 Vamos todos arriba bailando Cigaré Vamos a continuar con otro temazo Lo cantamos todos Y esto dice Creo en el amor Creo en el amor Que llega sin aviso Creo en el poder El beso que nos dimos Y en cada sensación que compartimos En cada noche nueva De placer Yo nunca había sentido Lo que siento contigo Creo en el amor Que todo nos adora Creo en esa piel Que te avisa esta hermosa Y en la sensualidad Y en tu boca Y en todo lo que te hace ser mujer Creo en el amor Después de estar contigo Creo que encontré El paraíso inmerecido Creo y con razón Que soy afortunado Creo y tengo fe Enseguida siempre a mi lado No te dejes nunca Porque puedo enloquecer No te dejes entregar El alma cuando estés Y a bailar todos Y eso dice A fuego lento tu mira A fuego lento tu volada Vamos tramando esta locura Con la fuerza de los vientos Y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento tu viejo Sigue afirmando nuestra llama Con todo lo que te quiero Y lo mucho A fuego lento me haces agua Contigo te voy a enamorar Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, ay, amor Cuanto me amas A fuego lento me volvuzas Y adicias que parecen mariposas Se vuelan por debajo de la ropa Y va tramando el sentimiento Amor jorjado a fuego lento Que la barra me vuelve loco Que la barra me vuelve loco Si te dicen que no tengo cura Que no funciona mi corazón No tengas dudas Tú tienes toda la culpa Si te dicen que vivo en la luna Y que la ciencia me desahucio No tengas dudas Tú tienes toda la culpa Si te dicen que me ha pasado Cosas muy raras Que al razono y que no respondo Cuando me amas Cúrame, tú puedes Cúrame, vuelve conmigo Tú eres lo que necesito Cúrame, regresa Cúrame, tú tienes todo Para curar este loco Por en la vida Que me fascina No me dejes morir así Mi salud depende de ti Desde que tú me fuiste Ando solo y triste No soñé el de antes Ya nada me interesa Todo en mí es tristeza Si no puedo amarte No sé cómo has podido Yo que siempre te he querido Con amor sincero Tú destrozaste mi vida Desde tu partida Vivo como un perro Salva mi amor Solo puedes hacerlo Ahora puedes hacer tiempo Para volver Salva mi amor Y cura estas heridas Que a diario se lastiman Sin tu querer Salva mi amor No dejes que el destino Cambie nuestros caminos Por un adiós Salva mi amor Que nace en agonía Y solo tú podrías salvar mi amor ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Gracias! ¡Multísimas gracias a todos! Y continuamos con la música En esta noche impresionante La verdad que un marco de público Impresionante Felicenísimo la noche En La Rioja Aquí en M&M Tantos amigos barrabaneros Que han venido a acompañarnos Gracias por estar ¿Sí? Gente que seguramente Está festejando algo También lo vamos a saludar En el recorrido de la noche ¿Sí? Debe haber cumpleañeros Seguramente cumpleañeros Cumpleañeras Debe haber gente Que hace poquito Se ha separado ¿O no? ¿Sí? Gente que le ha salido El divorcio Hace poquito Ok Ok Bueno Vos Ok Estás divorciado Saludar esta noche también Y escuchá Los que están de buena onda Que levanten la mano Bien arriba Esta noche Sí Buena onda Actitud positiva Ganas de bailar Y pasarla muy pero muy bien Por supuesto Gracias a todos Robin Que anda por encima Amigo Robin Le mandamos un saludito Muy pero muy especial Gracias por acompañarnos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Para Chino Y para Fer Bueno Escuchá Vamos a continuar Con algo de lo nuevo Que hace horas Ha salido En las plataformas digitales Dedicado a aquellos Que se separaron hace poco ¿Cómo han venido esta noche? Han venido Pal de hui Carajo Che Qué manera de mujeres Locos esta noche Y nosotros solos Como unos boludos Allá en el otro Y yo con el perro Con el pelado Miren Lo que rompe El pelado Y para cómo No ha pagado nada El perro Tuve que pagar yo El tema nuevo Se llama Me hace daño verte Que empieza de esta manera Hay que decir Y con las manos arriba Todos Y con las manos arriba Soy lo nuevo Gracias Daño parte Me hace daño verte Quisiera que te fueras Diera todo por tener el poder Que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Sabes donde sea Si sabes donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te las pillas Y así no estás llorando En toda la calle Veo tu sonrisa Que sugieres tanto Como moraliza Se me ataca la poesía Se me va la vida Mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mando Quisiera que me caiga un rato Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desea tu muerte No es imposible Si es que se pudiera No te cuido tanto Porque aunque me duela Tengo que regar y reconocer Que sabes donde sea Si sabes donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te las pillas Y así no estás llorando En toda la calle Veo tu sonrisa Que me sugieres Tanto como moraliza Se me ataca la poesía Se me va la vida Mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mando Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mando Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Te juro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Y eso Y eso Y eso no se acaba 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 El que no hace palma esta noche El que no hace palma esta noche Se va a la bien Y a bailar todos Y esto que dice Adiós A ver Ha salido para Para Marce Hoy dice noche Para el Pena Marce Por allá está seguro Sí Para Marce y su señora Adiós Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que al fin de las cuentas pagaremos que vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado No se escuchan las palmas esta noche Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Pregúntale a la noche Si ha visto alguna vez Dos miles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es gas y yo Dos islas que se buscan Entre la nieve Verán dos Planeta Cuarteto Porque el sol puede venir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira amor Pero nosotros los dos Somos velas Si yo soy tu hombre Tú eres mi mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré De cara o de cara tú Tú no quieras o no No hay muerte en el mundo Y consiga matar Una historia de amor No hay muerte en el mundo Y consiga matar Una historia de amor ¿Hacemos una pausa? ¿Entonces van a cantar conmigo o no? Hacemos la pausa Ok, pausa Así pasó No, no, no Ok, ok Escucha Le sugiero si quieren grabar este momento Porque es un momento muy especial Te recomiendo que lo grabes Para que quede marcado en sus corazones Escucha Ella fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer y único amor Fue mi todo Y nunca comprendí El porqué su traición Si yo la amaba en verdad Y del brazo de él Yo la vi Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Y un momento muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Y un momento muy especial Y una nube de bellos recuerdos Y la nube de bellos recuerdos Y una nube de bellos recuerdos a tus besos, pues tan solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón, te felicito, por ella casi un día me mató, en las noches al ver sus retratos, como loco lloré por su amor No, no, no te felicito, por ella casi un día me mató, en las noches al ver sus retratos, como loco lloré por su amor Y esta noche, esta noche el que no hace palma, el que no hace palma se va a dar bien, se va a dar bien, se va a dar bien Una noche de café, me vio yo la miré y nos enamoramos, yo le di de mi pasión, me dio su corazón y esa noche nos amamos El amor nos atrampó, de su cuerpo ella me dio, y me entregue por entero Y así comencé a vivir, la sensación que se tiene, cuando no vas a ser dueño Y el que no hace palma, el que no hace palma y canta se va a dar bien, se va a dar bien, se va a dar bien Romperé tu careta, romperé, romperé tu aliento Romperé, sacaré tu vida, de mi alma romperé el cuero Romperé, sacaré tu vida, de mi alma romperé el cuero Romperé, sacaré tu vida, de mi alma romperé el cuero Romperé, sacaré tu vida, de mi alma romperé el cuero Romperé, sacaré tu vida, de mi alma romperé el cuero Romperé, sacaré tu vida, de mi alma romperé el cuero Romperé, sacaré tu vida, de mi alma romperé el cuero Dicen que el tiempo va curando todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida Ni tomando con un loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda la vida Cuando dices lo que quieras, pero si me quieres ir, no era lo que quería Tú eres capaz de ver que mis acciones fueron decepciones y no simple rojo Las heridas que te hice, nunca te abrió la piel, pero te abrieron los ojos Y ahora me cuesta aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seres Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dices lo que quieras, pero si me quieres ir, no era lo que quería Tú eres capaz de ver que mis acciones fueron decepciones y no simple rojo Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos Y ahora me cuesta aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Vamos todos Vamos todos Vamos todos Que ya no somos ni seres Se vieron a culo Vamos los pibes Rioja y Juniors Los pibes Rioja y Juniors Don Rosala, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente Miren qué feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, jugar, tomar, robar, robar es casi necesario Así estoy yo Y todo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde seres sufren, no hay opciones Los días en regas Dedicándole canciones con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición De afuera es diferente Miren qué feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, robar, robar es casi necesario Así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se sufre un montón Aquí abajo donde se sufre un montón Los días en regas están dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, robar es casi necesario Y así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se sufre un montón Los días en regas están dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Planeta Cuarteto A lo que sigue Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Lo bailamos todos Lo cantamos la rioja Y esto que dice la noche que sigue para ustedes Así Porque llegaste a mi vida no existen las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste a las noches de nuevo, son maravillosas Porque si mira mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas Rosas No se lo que haces tú conmigo Rosas Cidia, como que has tenido Rosas Y te ha llevado el dolor Un millón de rosas Rosas No te habrá contigo Rosas No sabrás lo que perecí Rosas Te enamoraste, mi amor Y todo el mundo arriba esta noche Y arriba, 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 arriba Un millón de rocas Y esta noche El que no levanta la mano se va a latir Y esto no se acaba, no se acaba, no se acaba Vamos arriba todos Se viene otro tebaso para cantar el aroche Y arriba Y va, 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 va Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No se luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se te pide la misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una anonía Por amor Por amor No quiero más vida que su vida Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso De la curia Y arriba Eso, muchas gracias Uy, qué temazo que sí Qué hermosa canción para continuar en la noche Escuchá Esto va dedicado Para aquellos que hace poco se han separado ¿Sí? O aquellos que se quieren separar No sabés de qué manera decírselo No, no te animás No encontrás el momento No encontrás la razón Pero con esta canción Esta canción va a representar Lo que les querés decir En el comienzo Cuoco Nos dice que Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Todo ha terminado Se nos fue el amor Se nos fue el amor Sorte, 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 sorte Esta noche, esta noche, esta noche Tú sabrás ¿Qué ha pasado entre nosotros dos? ¿Qué ha pasado entre nosotros dos? Se nos fue el amor Se nos fue el amor Todo ha terminado Ya no hay más que hacer Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Te está haciendo siempre Se nos fue el amor Te está haciendo siempre cuidado Abar, temaza, no podía ser Y mi amor Que nos pasó Murió el amor Tú sabrás ¿Qué ha pasado entre nosotros dos? Tú sabrás Dime ¿Dónde está que caro? Que abrazaban los cuerpos cada noche de pasión Y ahora todo se derrumbó ¿A dónde está que nos pasó? Murió el amor Se nos fue el amor Todo terminado Ya no hay más que hacer Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Detalles que yo siempre he escuchado Amarte más ya no podía hacer Y mi amor ¿Qué nos pasó? Murió el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Y que se escuche el grito de todas las mujeres Se nos fue el amor Es la noche que no hace palma y canta Se va a nadie Se nos fue el amor Muchas gracias Se nos fue el amor Todo terminado Ya no hay más que hacer Se nos fue el amor 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 Ahí va Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena Es un sentimiento que ocasiona tesión Es algo que te guía a la descarga de energía Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón No puedo dormir, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das Es lo que va a ser ya, no la va, viva por ahí, señor Y no es más que chiquillo, trasmieso, provocador Es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena Que te arrastra y que te acerque a Dios Es un sentimiento que ocasiona tesión Si la fuerza es el corazón Es algo que te guía a la descarga de energía Que te va a quitar con la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decirte quiero Ya nunca más te dejaré tu flor Mala costumbre no decirte quiero A viva voz Aquellas cosas que hace algunos años Nos hacían reír Están tomando forma de recuerdo Y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto a caminar de la mano Por la playa hasta que muere el sol Van a costumbre no escribir en arena Tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo para pendurar Aventurera que no tenga cada cosa su lugar Aventurera que no tenga cada cosa su lugar Aventurera que no tenga cada cosa su lugar Aventureros de la madrugada Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar. Para Fede, a buen agente del fondo. La gente de acá arriba también, no me quiero olvidar la gente de acá arriba. Hola, 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 hola. Vamos a continuar en la noche, vamos a seguir. Con esta canción que le gusta a Robin, mi amigo. Escuchá, lo vamos a cantar entre todos, ¿sí? Todos a disfrutar, a cantar, a bailar. Sigue la Pepa Brizuela y esto que dice. Estoy perdiendo la razón de mí. ¿Por qué me estoy volviendo tú? Mis pensamientos no sé definir, no sé pensar si no estás tú. Como ladrón entraste en mi corazón y te alojaste en un rincón. Yo no hago esfuerzo por sacarte, más no puedo adelantarte porque tú complices tú. Tú, tú, me atrapas más con tu mirada, tú, tú, que a mí las ciegas si no está tu luz. Porque es tu amor lo que respiro, tu sonrisa es mi emotivo para adorarte a plenitud. Tú, 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 tú. Guállate en el árbol, iluminas mi piel, que me convierte en todo amargo en miel. Cuando me rozas con un beso y me destroza por dentro, me grites sin querer. Porque me estoy volviendo tú, arriba esta noche Tú, tú, me atrapas más con tu mirada Tú, tú, caminas y ganas si no está tu luz Porque es tu amor, lo que respiro tu sonrisa Es mi emotivo, para darte a plenitud Tú, tú, cuállate la ilumina en mi piel Que me convierte en todo amargo en miel Cuando me rozas con un beso y me des de los sabores negros El herirte sin querer Porque me estoy volviendo tú Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí, como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo Dime que no Pensando en un sí Que si se me pone fácil El amor se hace frágil Uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Vamos todos Dime que no Me quédate Plameando la estación Plameando la estación Buenísimo Dime que no Lánzame música muy reaccionado Clávame a madura Y me quedaré a tu lado Sígale, que sígale, que sígale, que va, que va, que va Perdóname, perdóname Te doy de ganas y a mi vida Pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo, juro por tu amor Que yo nunca antes me he sentido peor Como ahora que siento que ya te perdí Por lo que más quieras quédate a dormir La tarde es muy grande La noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorarte Por equivocarme Quisiera remediarlo todo Con algún te amo pero no será Será que mi culpabilidad Y mis malos tratos También se cansaron de hacerme En creer que tenía razón Cuando te parecí y en dos el corazón ¿Cómo remediar esta situación? Si perdí la cuenta de todas las veces Que te pedí perdón Y ahora quiero cambiar Pero el sol se ha metido Solo quedan segundos Unos cuantos segundos Para convencerme que cualquiera se equivoca Y solamente Le pido no me cierres la boca Y me de un segundo más Para justificar Para demostrarlo Y no saber Que no volverá a pasar ¡Oh! 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 Te doy de ganar a ti a mi vida Pero tienes que creer Que esto ha sido un error Que quiero cambiar Lo juro por tu amor Y yo nunca Antes me he sentido peor Como ahora que siento Y ya te perdí Por lo que más quieras Quédate a dormir La cama es muy grande La noche muy fría Mis ojos sensibles Y mucha llorar Por equivocarme Debido a perdón ¡Oh! 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 Como se le arranca la piel A un pobre pájaro herido Como se le niega el calor Al que se muere de frío Como le digo a mi vida El corazón Que ya no existe una razón Que ya no debe quererte Planeta Cuarteto Como le explico A este torpe corazón Como que el amor No es para siempre Como que se aleja de repente Como, como Como le explico A este torpe corazón Como que el amor No es para siempre Como que se acaba de repente Como, como Vete ya No hay nada que decir Vete ya, vete ya Vete ya Antes que me arrepientas Por favor Vete ya Pero al cerrar la puerta Por favor No vires No vires No vires No vires Hacia atrás No vires 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 ¿Por qué? Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber el silencio que ve Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías Todo disfruté No lo sé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para hablar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, 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 si tú eres lo mejor Y las palmas arriba No, 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 si te vas yo me muero No, no, no voy a transitar una vez en tus manos No, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Ya no En el lugar donde estás, la gente de abajo, la gente de arriba Cuando comience este tema Los quiero ver a todos en su lugar Saltando Y a ver Y arriba Vamos 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 a ver que estén allá Ya no digas nada, por favor Supongo que el tiempo de los dos Llevan tus maletas como un recuerdo, mi amor En vez de un te quiero, dime adiós La noche de anoche fue mejor Una copa con besos, tú y yo Con derroche de dulces, de colores nos cubrió Acusando en tu suave paz este amor Y un beso volaba en el tiempo Y mientras tú gritabas Te quiero Te quiero Y entonces llegamos al cielo En una escalera de besos Pero se apagó Pero se apagó Pero se apagó aquel lucero Y quiero ver a todo el mundo con las palmas arriba Y esta noche Y esta noche Para la cica de negro que me dejó Para las lunitas Y esta noche La noche de anoche fue mejor Una copa con besos, tú y yo Con derroche de dulces, de colores nos cubrió Un derroche de dulces, de colores nos cubrió En el silencio Calmaron la tempestad del momento Entonces llegamos al cielo En una escalera de besos Pero se apagó aquel lucero Como presa que anda el momento ¡Yeah! ¡A un millón! ¡A un millón! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo me sé! ¡No se escucha la fama de la puta madre! ¡No se escucha la fama de la puta madre! ¡Vendré su grita! ¡No se escucha la fama de la puta madre! ¡Pero se escucha la fama de la puta madre! ¡No se escucha la fama de la puta madre! ¡No se escucha la fama de la puta madre! En la noche, ritmo de cumbia para seguir Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Vamos a cantar todos esta noche Vamos a seguir bailando con la música en vivo Somos la barra y las palmas arriba Los solteros, las solteras Los solteros, las solteras con las patas bien arriba Pa, 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 escuchá Buenas noches en arriba, acá vamos a cantar unas cumbias Inocente me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te goza Las palmas arriba, dale, bien fuerte, dale Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te goza vivir Y salta Recreo, papá Que hermoso está cantando la gente de la Rioja, mi lugar favorito Después de Córdoba capital, a bailar, dale, dale, dale Y lo bailamos todos Vamos a la Rioja, el suyo Vive Rioja, el suyo Vamos, 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 Robin La gente que viva, saludos, está Vicente Dale, Robin Para Rodri, Maldonado, la gente de 20 de junio presente también Inocente Y no sabes que conozco como te goza vivir Que no vuelves por las noches Sin vergüenza Que no llegas a dormir Que no sabes que conozco como te goza Se lo canta muy fuerte, dale Y una noche ¡Ole! Queriendo suplicar que te perdone Mirándote a los ojos Pidiendo una oportunidad Vamos, la gente del viva, la presente Y esa noche en la que no volverás Seré más fuerte Pensando que no te voy a amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más ¡A bailar, a bailar esa cumbia! ¡A volar, cumbia! ¡A volar, cumbia! ¡A volar, cumbia! ¡A volar, cumbia! Solo voy a sufrir de más Escucha, Juan Escucha Sigue intacto El sentimiento De que fuimos campeones del mundo Por eso las palmas arriba Y lo cantamos todos Con el rosa, papá Dios en el cielo Y en la tierra Como en las albinas Preparados para la guerra Es la ilusión Por la tercera 40 millones Te siguen donde sea Le mandamos cumbia M&M, dale ¡Bien! ¡Bien! Esa locura ¡Hasta el fondo! No la traté de entender No tiene cura Se lleva en la piel Una cumbia Asado y perlé Hasta en la tumba Te voy a querer El signo de que suena el cabrero Y hoy representando al mundo entero La fe intacta de ser primero Somos riojanos y no sobran los huevos Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Lo cantamos todos esta noche Toda la rioja cantando este temazo Y esto que dice Escucha ¡Guerde! Quizás te pueda preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? ¡Todos juntos! A nuestras vidas Que han vivido tanto Que a mí son mil colores De sábanas de sedar Y cuando llueve Me gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te mojes ¡Ahora, hermano! Amor mío Lo nuestro es como es Es solo una aventura No le hace falta nada fuerte Y estoy aquí De ti Y una noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía Gracias a ti la vida Yo te juro que arriba te amaré más ¡Arriba, mira! Tan enamorado Y así Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y viene compañía Más asada de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Las palmas, las palmas, las palmas Escucha, Juancito, dale A ver, escucha Con las manos y la arriba Yo quiero saber Si la gente de La Rioja Esta noche tiene aguante A ver Vamos todos juntos, eh Alza la mano Si tú quieres bailar Alza la mano ¡Ruso! Alza la mano Si tú quieres bailar Alza la mano ¡Ruso! No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se quita en el verano Cuando cae la nieve Más cerca que pase un momento Y volveremos a querernos La más lógica del mundo Nos ha dividido Y eso es lo tan incierto No se ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse De nuevo Más las hicimos las paletas Antes de tener el viaje Tú Tú No podrás matarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Alguien que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Amado Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Arriba Los pibes de Junior Papá de la Rioja Junior A bailar A bailar Dale, dale Que se arma la fiesta Dale Dale Robi Chiqui, chiqui, chiqui Para los chiqui, chiqui Presente No te dejes enganear Por lo que parece hermoso No te dejes enganear Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dices Que si te muero te hablas Que eres mi vida te dices Mi chula día te hablas Palabras, palabras, palabras Palabras que se funden Como el río y como la Y dice Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Vení para acá, dale Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Dale que se arma el tránsito Dale, dale, dale A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Que si me quiere, que si me muere Que todo soy todo Que tú le digas Que no me aguantes Que me perdonen Que no lo vuelvo a hacer A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Ha sido un placer Compartir con ustedes esta noche Gracias por todo Hacemos una pausita Y ya sigue el número uno A pepa y suena Para todos ustedes Que sigan disfrutando la noche El ruso Fernández De corazón Gracias Gracias Muerte, muerte, muerte Los aplausos Llévatelo Rodri Espectacular Tú me verás Aunque no quieras Ni lo pidas Arriba todo el mundo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba De mí estoy muriendo Apagas la luz de mi ilusión Y con tu adiós vas consumiendo Lo que quedó de nuestro amor Márchate así Es como terminar en mi vida Sin importarte de la herida Que vas abriendo aquí en mi corazón Tú me verás Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras ni lo pidas Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás Que yo no esté en ese momento Escucharé aquí en la mente Y buscarás Como refugio a mis recuerdos Para llorar Planeta Cuarteto Planeta Cuarteto Lo que quedó Lo que quedó de nuestro amor Para echarle así Es como destrozar mi vida Sin importarte de la herida Que vas abriendo aquí en mi corazón Tú me verás Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras ni lo pidas Me verás Porque estaré pensando siempre en ti Lamentarás Que yo no esté en ese momento Escucharé aquí en la mente Buscarás Como refugio a mis recuerdos Para llorar Y moviendo, moviendo, moviendo Bailamos a noche Ya que viene a la rioja Porque lo bailamos con La barra Y esto no se acaba, 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 no se acaba Vas y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, te vas de la luz Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas Un desconocido que te escrito un beso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, ¿qué qué? Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y así dos veces los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Para siempre Fueron mis manos las que te escribieron, las que te pusieron la trampa Fueron mis manos las que te escribieron, las que te pusieron la trampa Bajas y siéntate, tranquilízate Al fin que estás aquí, ¿qué más verás? Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas Un desconocido que te escribieron la luna en un trozo de papel Un amante misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúdate, desnúdate, desnúdate Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Yo te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Yo sigo mis dedos y los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Para siempre Fueron mis manos las que te escribieron, las que te pusieron la trampa Fueron mis manos las que te pusieron la trampa Fueron mis manos las que te pusieron la trampa Fueron mis manos las que te pusieron la trampa Fueron mis manos las que te pusieron la trampa ¡Bien, bien, bien, ya! ¡Sí me pasó aquí! ¡Ya, ya! ¡Riguelos! ¡Sí, gale, que sí, gale, que sí, gale! ¡Vamos que eso sigue! ¡Con las manos bien arriba a todos! ¡Las palmas, las palmas! ¡Las palmas, la rioca viene arriba haciendo palmas esta noche! Porque seguimos barrabaleando, seguimos bailando y este temazo que dice para ustedes... ¡Sí! ¡Aporís, amigo! ¡Vamos! Desviste que detení La noche aún no se fue El dentro tiempo de amar Sin nada que reprochar Ella sospecha ese amor prohibido Que no se puede ignorar Me he llegado a ser Pero no puedo evitar A este bonito almozar Que me da ningún mal Amor, amor, infiel Y me pasaba a sufren más A quien quiera los dos Yo soy un juego nacional Amor 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 y fiel Y todo el mundo arriba esta noche Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos Ya al rato se está contigo Pero ya sé que no es mía Sabía en su vida el momento Que más se siente mujer Después de amarme Si prejuicio se disfraza De señor y vuelve a él Me llena al nacer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Amor, amor infiel Amor negra ¿En qué pasaba sufre más? ¿A qué quieres los dos? Yo soy un juego nacional Amor, amor, amor infiel Y la palma está arriba Yo sé Lo dejo ¿Qué soy qué? Planeta Cuarteto Y el que no hace palma El que no hace palma Me llena de placer Amor, amor, amor infiel 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 Y a ver arriba Todos bailando esa noche Y mueva Y mueva Y vamos con las palmas Escucha Todos bailando Una noche se me fue El amor que yo tenía Y Dios Dejándome solo y triste Con mucha pena En mi corazón Desde entonces ya perdí la fe Y no creo más en el amor Voy vagando por el mundo Con mi tristeza Y mi dolor Y mi corazón extrañará Necesito su calor Casi un dinero Deme un trago Para ver si cago Ese dolor Porque me muero por dentro Es terrible mi aflicción Nadie sabe cuando sufro Y cuando llora Mi corazón Es que llora, 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 llora Mi corazón Ahí va Riga Ahí va Y esto se acaba, no se acaba, no se acaba No se acaba, no se acaba Porque va, porque va, porque va, porque va Porque va, porque va, porque va Uno Dos Un, dos, tres Y va ya todos Estamos esta noche Bailando el pasito de la música Tú que siempre estás feliz No te preocupaste Tu más problemas Y la mano levantaste Y ahora te voy a enseñar Un pasito nuevo Pa' bailar Uno Dos Un, dos, tres Todo para abajo Todo para arriba Bien agradito Manito con manito Damos golpecitos Todo para abajo Todo para arriba Bien agradito Manito con manito Damos golpecitos Ahí va Todo para abajo Ahí, ahí Todo para arriba Ahí, ahí Esta noche Esta noche Los hinchas de Boca Ahí, ahí Los hinchas de River Los hinchas de River Sígane que 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 sí Si hasta el alma nos quisimos Me acompaña hasta mi barco a ti Como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuarto Yo volveré 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 Tú serás mi estrella Si tú me esperas Yo volveré 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 Allá Y a ver las palmas viran arriba Todos, 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 todos Las palmas, las palmas Las palmas viran arriba Escuchá Al ritmo del Tuca, tuca Cuarteto Este tema es lo que dice Yo puse el amor Puse el cariño La ternura Y me jugué Apostando todo de mi vida En la inocencia De creer Que íbamos a hacer Entre los dos El gran amor La gran historia Pero cubro Ve que solamente Era yo el que la mamó Yo me vi el pecado De engañar Mi corazón Y lo agregué A la obstinación De darte amor Y a cualquier precio Me quedé Con el gusto amargo De saber que Desde siempre Me has vendido Y con el dolor De comprobar Que solamente Haba yo Mientras yo me consumía Yo pensaba Que eras mía Pero al final Resultó que a la hora De hacerme un balance Y perdiendo salía Yo era un juguete Y un esclavo Que a veces Me hacías hacer el amor Según te cobería Tú te dejaste querer Mientras yo me consumía Tú te dejaste querer Yo pensaba Yo pensaba que eras mía Pero al final Resultó que a la hora De hacerme un balance Perdía y no salía Yo era un juguete Y un esclavo Que a veces Me hacías hacer el amor Y esta noche Y esta noche El que no hace palmas Se va 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 Ahora que ya no te tengo Cada día algo me pasa Cuando más te necesito No sé cómo sobrevivo Cada noche con mi alma Nos hablamos en silencio No sabemos qué decirnos Por si acaso Federino ¿Dónde estás? No te das cuenta Que mi vida es un infierno No sé amar de otra manera Y ha pasado mucho tiempo Yo no quiero convencer Y si hay otro que te cuida Que por Dios te recupero Yo no quiero que te vayas Esta sola es imposible Son los cómodos sonidos Que se unen para siempre Que solo hay un camino Que no muera de la muerte No te pido perdón Aunque a veces se llore Te jure mil veces Que nunca más No te pido te calles Para que me la guardes Seamos sinceros Y Dios dirá Ya no te pido ver Es imposible Dejar el pasado Y dejar de pasar No te pido que olvides Y a pesar de cero Sería que esa noche Yo hice más Una noche Desde otros brazos Maché tu imagen Fuerte 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 Una noche de compas Una noche loca Desde otros brazos Uniré tu boca Maché tu imagen Que me perdí yo solo Y esa es la historia Ok, 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 ok Señoras y señores Chicas y chicos Así de esta manera Llegamos a la parte final Del show en vivo De la banda más grande De Córdoba La barra que les dice Muchas gracias a todos Nos vamos con las palmas Bien arriba Chau, chau Chau, gracias Y nos vamos Y nos vamos Y ahora tú quieres volver Después que todo te di Y me aventaste al olvino Ahora que todo va mal Ahora sí me quieres ver Y quieres hablar conmigo Recuerda que te amé Que todo puede cambiar Y hoy cambiarás Venido Y ya verás Que al final Y el dolor De tu traición Ya no lo curas Con nada Y dice Dice que vas a llorar Llorar Chau, chau Dice que vas a sufrir Sufrir Cuando comprendas Que te olvides Que hoy te toca perder Y dice que vas a llorar Llorar Chau, chau Dice que vas a sufrir Sufrir Cuando me veas Del brazo de ella Cuando te acuerdes de mí Solo de mí Salva que crees la barra Y así nos despedimos Muchísimas gracias a todos Por habernos acompañado En esta noche Muchas gracias Chau Gracias la rioja Por tanto cariño Chau, gracias Chau Cuando te acuerdes de mí Mi vida transcurría En medio de trabajo Y la rutina Ya bajó para arriba En la selva de guerras Y desvira Y así nos regreses Con este mundo Loco día a día Quise ser Tus vejillas en un beso Y que Quise ser Camino de tu caminar Quise ser Tu danseito de verdad Un amante de novela Un rabito de violetas Quise ser Mucho más En tu vida Quise ser Quise ser yo Y las manos Arriba a todos Chau, 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 chau Muchísimas gracias Así nos despedimos La barra les dice gracias Chau Na, 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 na Muchas gracias gente Muchas gracias Hasta la próxima Si yo quiero Muchas gracias Un placer Quise ser paloma Y poder mudar Quise ser el sol Y poder quemar Tus vejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino En tu caminar Quise ser tu danseito de verdad Un amante de novela Un rabito de violetas Planeta Cuarteto Chau, gracias Chau, 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 chau Yo sé que a ese hombre A quien le das Lo que jamás quisiste dar Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tienes Quise ser mi capacidad No No Tal vez no te va a resignar Mi no llamar de más Tal vez no te va a respedar Mi no rogar de más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad No sé que los tochas Del que está perdiendo más No sé si sabes tú Con el estúpido que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará Muchas gracias Muchas gracias gente Hasta la próxima si Dios quiere Muchas gracias Eso fue Y será La Baja Chau gracias Muy amables Chau la rioca Chau 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 Chau